Este pabellón conmemora los 10 años de Design Week en México y el año de capital de diseño Ciudad de México. Entonces la idea era a partir de tres patios generar ambientes muy distintos. El primero es como muy opaco, tiene una serie de piedras que se vincula a una exhibición del Museo Tamayo. El segundo patio es más abierto, participa un poco del talud que antes era un espacio residual en el museo y ahora se convierte en una especie como de foro abierto. Y después el tercer patio que retoma la idea de la capilla abierta de Matías Geritz y genera un espacio más contemplativo. La idea es precisamente hacer un museo abierto y es cuestionar también la lógica del museo. Normalmente los museos son espacios cerrados que lo primordial es la pieza, una obra de arte, un objeto. Y el usuario es casi como un accesorio de la pieza que es lo importante. Aquí es al revés, aquí es un museo abierto, está abierto 24 horas, no te cobran para entrar y lo importante no son las piezas sino los usuarios. O sea, el visitante se vuelve parte de la exhibición a partir precisamente del segundo patio que se hace a partir de espejos, una serie de muros reflejantes y se hace todo un juego de reflejos donde se multiplica el paisaje, los árboles existentes, se multiplica también la vegetación y los visitantes. Primero el pabellón en planta era más rectangular, o sea los planos digamos eran ortogonales y en el momento en el que ya se acepta la propuesta de hacer muros de espejos me di cuenta que si no se hacían todas estas inclinaciones a los muros no iba a existir el juego deseado. Entonces con pequeños giros tú piensas que te vas a ver enfrente y no te estás viendo enfrente, te estás viendo de lado o estás viendo el árbol que piensas que está adelante de ti y resulta que es uno que está atrás. Entonces se hace una serie de juegos entre espectador y vegetación que era lo que se quería y sobre todo cuestionar la parte, para mí era muy importante como el envolvente de la arquitectura, casi siempre las fachadas digamos es lo que se abre hacia el exterior, o sea el exterior de la arquitectura es la parte abierta y el interior normalmente es la parte cerrada y aquí se quería lo opuesto, generar por fuera una imagen muy cerrada, muy opaca, el pabellón es todo negro y solo tiene unas pequeñas aperturas donde te puedes medio asomar o se intuye que hay algo, o sea te invita pero no lo ves y el interior es lo opuesto, o sea normalmente es lo cerrado y aquí el interior es el que se abre, entonces tú estás entrando a un recinto donde piensas que va a ser un espacio como más recogido y al revés, es en el que de pronto te desorientas, te encuentras metido en un bosque que pensabas que estaba afuera y sí es parte como del deseo de por un lado jugar con la tradición histórica, los patios de Barragán, la arquitectura de Matías Geritz, la obra de Álvaro Siza, o sea ahí tiene muchas referencias pero también generar algo inesperado ya cuando estás adentro. Aquí sí había el interés de convertir esto en un espacio que atrajera a las personas y que les cambiara el paso, te digo, estuve mucho tiempo visitando el lugar porque además no estaba definido dónde, normalmente el pabellón del Tamayo siempre ocurría en la parte de atrás y al ver precisamente el flujo de personas que había, de personas que van caminando todos los días de un punto a otro con la cabeza agachada, pasando por un lugar increíble que es un parque pero que no lo ves, no tienes una banca, no hay una sombra, no hay un lugar para estar, sí me interesaba hacerlos participar de una experiencia distinta, de un museo al que nunca van a entrar o nunca van a comprar un boleto, pero que de pronto aquí sí pudiera pasar algo que normalmente no te encuentras en otro sitio. Entonces era jugar con lo temporal, jugar con lo abierto, había muy poco presupuesto, muy poco tiempo, entonces es un proyecto que nace de las prisas, sí, saber qué puedes hacer. Normalmente los pabellones del Tamayo habían medido aproximadamente 30 metros cuadrados, eran piezas como más chicas, pedían que se vinculara con la parte expositiva del museo, o sea, vincular el área educativa con lo que iba a pasar aquí adentro y iba a haber una exposición que se llama Materiales de la Ciudad, o sea, de qué se conforma nuestra ciudad y eso tenía que pasar acá. Entonces, para mí más que tener un piso y un techo y gastar todo el presupuesto en cerrar un espacio, que bueno, si la exposición es sobre los materiales de la ciudad, los materiales son los árboles, es el pasto, es el cielo, son los edificios que están junto y son las personas, sobre todo entender que las ciudades se construyen de personas, entonces no solo piedras, espejos, vidrios, etcétera, sino el público. Entonces, ¿cómo haces una experiencia con esos tres, cuatro elementos, que es madera, árbol, cielo, piedras? Entonces, ¿cómo haces una experiencia con esos tres, cuatro elementos, que es una experiencia con esos tres, cuatro elementos, y aquí había que construir todo esto en tres semanas, entonces para mí era muy importante decir, en lugar de gastar todo el presupuesto en construir 30 metros cuadrados, ¿por qué no hacemos casi 300 metros, al hacerlo precisamente abierto, evitar tener piso, instalaciones, es como toda una estructura más fija, entender que se va a desmontar y que además el lugar tiene que quedar como estaba. Y sí, a mí siempre me ha parecido como muy absurdo cuando lo temporal se construye, caro y pesado y con cimentaciones, no tiene caso. Entonces, sí fue un pabellón que se piensa precisamente por lo inmediato, por el costo y para que cuando se retire pueda ser rápido, porque cuesta dinero construirlo y eso la gente lo entiende, pero nadie entiende que te vas a gastar dinero en quitar algo que además que funciona. Entonces, esa parte de hacer como el desmonte muy fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!